¿Cómo volverte irremplazable con la técnica del psicólogo? ¿En qué consiste esta técnica para volverte irremplazable? Hoy en día en el mundo de las redes sociales, donde todos interactuamos con todas, donde como he dicho ya muchas y repetidas veces y no me cansaré de decirlo, ya no es como antes, que antes una persona tenía acceso quizás a 5 al año y eso ya era un mujeriego, una promiscua de la hostia, ahora el que menos tiene, el más marginado, interactúa con 5. Pues ese exceso de saturación hace que nos cueste más enganchar a alguien, porque si alguien está interactuando con muchas personas, pues es más difícil elegir. El ser humano no está preparado para elegir en el libre albedrío, porque elige mal, es así el ser humano. Tú le das a una chica, por ejemplo, a elegir entre 3 zapatos y te elegirá bien. Dale a elegir entre 200 y te elegirá una auténtica chorrada de zapatos que no le va a servir de nada. El exceso de opciones es lo malo que trae. Entonces, ¿cómo podemos hacer en un mundo sobresaturado de contactos para que alguien asocie más emociones con nosotros y tenga más dependencia hacia nosotros, sin necesidad de ser nada o de estar empezando una relación? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo nos diferenciamos y cómo nos volvemos irreemplazables? Porque aquí está la verdadera cuestión. ¿Cómo te puedes volver irreemplazable siendo único? Y para ser único no puedes ser un contacto más. No puedes ser un rollete más o un polvete más. No debes dejar usarte porque esas personas con las que tú tratas, con las que tú te lesionas, sí que están acostumbrados a este tipo de relaciones o de mundos. Quizás incluso tú, pero tú sí que has invertido emocionalmente en esa persona, te has ilusionado, mientras la otra persona no. E incluso te habrá pasado a ti que hay gente que ha invertido en ti, pero tú no has invertido en ellos. Y aquí vamos a la cuestión del asunto. ¿Cómo nos volvemos sí o sí irreemplazables para esa persona? Con la técnica que he denominado la técnica del psicólogo. Sigmund Freud, si lo he pronunciado bien, si no, no me pegáis, por favor, os hagáis los eruditos. Cómeme la botella de agua, si te haces el listillo. Me estoy desviando un poco del tema. Sigmund Freud ya descubrió en su momento que al hacer de psicólogo, al escuchar, sobre todo determinados traumas, muchos pacientes se acababan enamorando de él. Le pasó bastantes veces. No se trata que te vayas a hacer el Sigmund Freud, te pongas peluca blanca o de colorines o como te dé la gana, y digas, sí, cuéntame tus deseos más profundos. No. Se trata que por el mismo principio vas a volverte irreemplazable por alguien en un mundo sobresaturado de contactos donde sí, es fácil conocer mucha gente, pero es muy difícil intimar. Dos muestran una máscara que van compartiendo, pero no se la quitan y se muestran tal como son. Por eso, toda persona es reemplazable siempre y cuando lo que yo pueda hacer contigo lo puedo hacer con cualquier persona. Pero si yo comparto sentimientos profundos contigo que se me maltrataban, cosas duras de mi enfermedad, cosas duras contigo, no vas a ser fácilmente reemplazable porque eso solo lo comparto contigo. No lo comparto con Pepita, ni con Pepito, ni con Barrio Barijito. Solo lo comparto contigo. Las emociones más profundas solo se comparten con muy pocas personas. Y esto raramente cambiará a menos de que se vuelva una moda social. Cosa que es poco probable porque a la gente lo que más le gusta en esta vida es aparentar y alargar. Escolgar en Facebook como si su vida fuera increíble aunque se pase la semana en casa bebiendo el agua del váter. Y todos actúan así. Así que siempre vas a jugar esa baza que al descubrir las emociones profundas de una persona va a conectar verdaderamente contigo y no te va a poder reemplazar. Porque sí, puede que le guste otra persona pero se dirá que le falta ese punto por el cual sí que tú tienes enganchada a esa persona. Esto no es tan fácil como ir a algo y decirles cuéntame mis traumas. Cuando yo ya estaba investigando eso hace 12 años que lo investigaba saliendo a subir desde cero en la noche interactuando con mujeres desconocidas pues ya desarrollé una técnica en la cual aproximadamente entre 5 y 10 minutos me contaban intimidades muy profundas que ellas mismas se llegaban a sorprender y a decirme ¡Wow! Pero esto no lo había contado nunca nadie me lo decían a los 10 minutos imagínate lo muy desarrollada que había desarrollado esta habilidad para que esto sucediera. O todavía antes creínte pues no uso nunca técnicas nunca estoy pensando no lo pienso nunca y si lo hago está integrado en mí pero todos estos conocimientos los tengo y tú los puedo transmitir. Aunque yo enseñe técnicas y trucos y todo a mí me gusta ser natural es una decisión personal es como si tuvieras superpoderes de Spiderman pero no me da la gana ser un héroe pues exactamente muy parecido. ¿En qué consiste esta técnica? Se basa mucho en el tono de voz y en la escucha realmente activa porque cuando tú preguntas algo a algo, sí a una caja de cerillas le vas a preguntar cuando tú le preguntas a alguien con una intención de conectar con él se nota porque empiezas a hacer preguntas muy chorras o que no vienen a cuento de nada o muy descalibradas si no sabes lo que es descalibrado es que no viene a cuento de nada como que estáis jugando al parchís y... ¿Tu trauma más profundo con tu abuela? ¿Cuál fue? ¿Qué se queda aquí? ¿Qué dices de perturbado? Tienes que vigilar mucho con esto porque si no sabes hacerlo bien y vas descalibrado parecerás más a una chalada a un chalado que alguien que va a realmente ser irreemplazable para esa persona. Así que hay que hacerlo suave suavemente suavecito poco a poco despacito sin apresurarse sin ir a venga vamos a conectar nada ya no sobre todo si no lo has hecho anteriormente así que lo principal es la escucha activa que realmente y esto no se puede fingir si su vida te importó un comino esto no lo vas a poder fingir si eres un egoísta no lo vas a poder fingir tiene que ser de verdad de corazón que te importe realmente lo que estás preguntando si te importa un comino ya te aviso que tu lenguaje corporal y tu forma de moverte de expresarte inconscientemente ya le está transmitiendo a esa persona que no te importa pero cuando realmente te interesa lo vas a transmitir así que pregunta que de verdad te interesa mantienes una escucha activa una escucha activa es estar haciendo preguntas sin interrumpir para que la conversación se profundice más te voy a poner un ejemplo básico ¿qué tal te llevas tú con tus padres? y te dice pues no muy bien ah no muy bien y eso ¿por qué? es decir estoy demostrando con mi tono de voz un interés real no es lo mismo que decir ah no te llevas bien ¿por qué? que estoy diciendo mira me suena tres cojones es para hablar de algo para matar el tiempo entonces la otra persona todo esto lo capta a nivel inconsciente muchas personas no intiman sobre su vida o no hablan porque sienten que no le importa a nadie y exactamente lo sienten así porque en el fondo es verdad incluso a ti mucha vida muchas personas no te importan en absoluto y tu tono de voz lo demuestra por eso muchas personas no se abren porque intuyen y ya saben que no importa cuando tú demuestras de verdad que sí que te importa y te gusta saber esa persona se va a animar más y vas a empezar a hacer como una especie de psicólogo donde va a confiar en ti y te va a contar cosas muy profundas y es entonces cuando irremediablemente te vas a volver irreemplazable porque echar un polvo se puede echar con cualquier persona pero estar dentro de su alma eso no lo consigue prácticamente nadie hay parejas que llevan años y no se conocen las verdaderas emociones entonces cuando uno de los dos conoce a una persona que sí que le hace como de psicólogo que le saca emociones profundas esa persona alucina y es capaz de dejar una pareja con la que llevaba años que estaban por pura comodidad o simple atracción lo que puedes conseguir conectando emocionalmente con una persona con esas emociones de una forma potente no se puede lograr de ninguna otra forma y ninguna persona en este planeta te va a dejar cuando te conviertes en su psicólogo personal cuando conectas verdaderamente con las emociones pero este tiene un pero y es que debe haber una atracción física vamos que debe haber atracción física porque si no corres el riesgo de caer en la zona de amigos si solamente eres un pelota que va a explicarle su vida tiene que haber cierta congruencia es decir tú eres una persona alfa una persona líder o una persona no tienes que ser super alfa líder una persona segura de sí misma que no solo escucha sino que también habla transmite porque también se importa a sí misma no solamente voy a que me eches toda la mierda encima con el camión de la basura es te voy a escuchar voy a sacar lo más profundo de tu alma pero yo también haré lo mismo contigo y tú también tienes que servirme a mí de algún modo con servirme refiero que te corresponda también de algún modo que sea un intercambio de alguna forma y no solo tú haciéndole la pelota solamente con eso ya evitas caer en la zona de amigos muchos caen en la zona muchos caen en la zona de amigos pero primero porque entran en un principio haciendo el pelota tentando ser su amiguito y convirtiéndose como una especie de paño de lágrimas de la otra persona y no es eso conectar emocionalmente no es que te suelte todas sus mierdas y que tú escuches no la escucha activa precisamente también se basa en que tú preguntas también cosas que te interesan no dejas que la otra persona se haga un monólogo de lo que le dé la gana también interactúas sobre lo que te apetezca con la otra persona y averiguas sobre cosas que a ti también te importen vas cambiando de temas porque tu objetivo es conocer en profundidad a la otra persona nunca ser un paño de lágrimas y de desahogo sí que puedes ser alguien que se desahoga cuando ya es tu pareja y demás pero siempre mantener esta regla de seguridad bastante clara y cuando consigues eso eres irreemplazable al 100% porque todo el mundo diga sí o diga no lo que más desea en la vida es un mejor amigo que sea pareja lo desean tanto hombres como mujeres los hombres son más reacios si les preguntas a eso pero es porque realmente prácticamente ningún hombre ha experimentado esa sensación porque cuando una mujer les dice no es que yo quiero un mejor amigo en realidad la mujer lo que les dice es quiero que me escuche siempre que te gusta hacer lo que yo hago pero yo lo que tú haces y lo que a ti te gusta yo me voy a estar quejando entonces el hombre ve ese concepto de amistad y no lo quiere y no le gusta porque nunca lo ha vivido pero cuando lo vive bien y se hace bien al hombre le encanta y esto lo puedes hacer a la perfección con nuestro libro digital de cómo dominar a tu pareja que encontrarás en verdaderastrucción.com en el apartado ebooks y bueno y si has cometido errores y ya la has pifiado con esa persona te recomiendo mi audio curso de cómo recuperar a tu ex en verdaderastrucción.com en el apartado audios y en el apartado coax nos puedes contactar como coax para que te asesoremos personalizadamente espero que te haya encantado el vídeo tanto como a mí hacerlo comenta aquí abajo suscríbete y no olvides que ser el mejor no es una opción ¿sabes lo que es? es tu obligación ¡Gracias! Gracias.